¿Qué es el club de Defensa y Justicia? Y bueno, le vamos a hacer algunas preguntas a Mario para que nos cuente un poco cómo es que llegó a la Argentina y cuáles fueron los motivos de su decisión y cuáles son sus aspiraciones acá en Argentina. ¿Qué es el club de Defensa y Justicia? ¿Qué es el club de Defensa y Justicia? ¿Qué es el club de Defensa y Justicia? ¿Qué es el club de Defensa? ¿Qué es el club de Defensa y Justicia? que existía la posibilidad de venir a este club y entonces me preguntó, Mario, ¿estás libre? Y yo dije que sí y bueno, y miré un poco en Google qué era este club y de qué se trataba y bueno, me gustó la idea y así fue como en dos días decidí venirme para acá y aquí estoy, llegué el miércoles pasado. ¿Y por qué te preguntó en qué club jugó en Croacia y en qué otros clubes jugó en el mundo o en otros países? Evo ja sam iz Zagreba, tamo sam i svoje prve nogomedne korake napravio u nogomednom klubu Zagreb, ne Dinamo, nego onom drugom, tako da tu je sve krenulo, poslije stvari su objele dobro, igrao sam u tim mlažim selekcijama reprezentacije, našao sam se u dobroj situaciji i 3-4 godine sam bio u Zagrebu, i poslije toga kupio me dva najveća kluba, Hajduk, tamo sam proveo dvije godine prekrasne jer fanatični navijač, vejmo reći, jako su slični ovdje u Argentini i ništa, imao sam jednu epizodu u Italiji, Caleriju, sam bio na Posubi iz Hajduka, stvari se nisu odbile dobro za mene, malo su bili problemi sa ozljedama, malo sa papirema, pošto Hrvatska ne bihla u EU, i ništa, popratil sam se Hajduk, nastavio dalje i poslije pa se sve za epizode u Rusiji, u Austriji, u Ugrskoj, i zadnje u Sloveniji. Naoputao sam se za nje. Iako jeko. Bueno, me decia que el nacio en Zagreb, i que sus primeros pasos futbolistikos los dio en Zagreb, justamente dentro del Club Deportivo Zagreb, no del Dinamo, que por ahí es el más conocido, pero el estuvo en Zagreb. Bueno, después de eso lo compró uno de los clubes más grandes de Croacia, que es el Hajduk, de Split, y estuvo varios años jugando en Hajduk. Después los de Hajduk lo prestaron al Calgary de Italia, pero ahí las cosas no se dieron muy bien, porque Croacia todavía no estaba en la Unión Europea y tuvo algunos problemas de papeles para poder quedarse en Calgary. Así que volvió al Hajduk y siguió jugando en Hajduk, y después estuvo en Rusia, en Austria, en Bulgaria, y últimamente estuvo jugando en Eslovenia. ¿Cómo te gustó Argentina? ¿Está bien visto algo? ¿Está bien en el municipio? ¿Está bien en el municipio? ¿Está bien solo en Florencio Varela? ¿Está bien en Buenos Aires? Pero le pregunto, ¿qué opinan de la Argentina? ¿Está bien en la ciudad de Buenos Aires o solo aquí en Florencio Varela? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Cuáles son sus impresiones? Aunque no he visto mucho más, yo estaba en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires es un gran ciudad, un gran ciudad, mezclado en diferentes culturas que se ve. No he visto mucho. Pero lo que me gusta mucho en Argentina son personas, que realmente están en la ciudad de Buenos Aires para el fin de semana y que realmente le pareció una ciudad preciosa, que es realmente muy linda, por lo que lo que más le gustó fue la gente, la forma en que la gente lo trató y que realmente somos muy parecidos a los croatas en cierto sentido y que se siente como en casa. Estaba muy feliz de estar en Argentina y ya no se le preguntó, porque hemos escuchado si querían estar en este club, pero se le preguntó, si le gustaría quedarse, si está resuelto o no, si todavía se queda aquí, si le gustaría quedarse y jugar en este club. Pues, seguro. No me importa por qué llegué aquí. No he llegué aquí, no me lo conseguí volver. Pero los cosas no son solo de mí. Así que cuando se los explotan, las cosas quedan, y por qué no. La familia que se encontrará aquí conmigo, conmigo de dos filas y mongas, así que creo que podría ser un buen experience y bueno para mí, para mí, no solo para la carrera de nuevo, sino para mi vida. Bueno, sí, por supuesto que me gustaría quedarme y por eso vine, no vine para volverme a casa, quisiera quedarme acá y espero que las cosas se den para que me pueda quedar aquí, también vendría mi familia, tengo a mi mujer y a mis dos hijos que también vendrían a quedarse acá y seguramente que sería una experiencia muy valiosa para todos. Bueno, les deseo lo mejor aquí en la Argentina, que se pueda quedar y que, bueno, los deseos por los que vino, que se puedan hacer realidad.